No se entrega por completo y me molesta, ya está en otro me rechaza algunas cosas No se entrega como antes de la estética, ha dejado ya de ser la más hermosa No me entrega lo que quiero y me nací, no me deja más honrar en la serenía No me dejó de querer, está buscando ahora, no me dejó de amar Siento una noche sola, yo no estoy buscando, ¿por qué me va a caer? Aquí se está instalando, no me dejó de querer No me dejó de querer, está buscando ahora, no me dejó de amar Siento una noche sola, yo no estoy buscando, ¿por qué me va a caer? Aquí se está instalando